Estamos empezando las tareas de asfalto caliente, ya hace unos meses habíamos preparado todos los 200 metros de las dos manos en la calle Barracha, entre Macaya y Iba Perón y hoy luego de la licitación de la compra del material de asfalto caliente estamos comenzando con la aplicación de los primeros metros con el equipo municipal, maquinera municipal, aprovechando también para utilizar la terminadora de asfalto que compramos este año en el plan de mejoramiento de equipamiento municipal y estamos avanzando a buen ritmo, esperamos hoy poder dejar finalizada o un gran avance en la primer cuadra y bueno, vamos a estar trabajando durante toda la semana, lo que sea posible, la intención es terminar los 200 metros, tenemos las dos manos, mano impar y mano par, vamos a dejarla completamente asfaltada. Es una obra muy grande, hoy aproximadamente está cerca de los 20 millones de la cuadra, cada mano, así que estamos hablando de una obra que supera los 80 millones de pesos y hoy el municipio la puede ejecutar por la capacidad de maquinaria que tiene en el área vial, lo uno que realizamos fue la compra de la materia prima, que es el asfalto caliente, después el resto de la maquinaria y el personal capacitado es todo planta permanente del municipio. Por suerte arrancamos con 200 metros, la intención es siempre seguir mejorando y creciendo, sabemos que es una demanda, pero nosotros nos estamos haciendo cargo de dos cuadras que nos corresponden porque de los dos lados, tanto par como impar, el propietario es el municipio, así que estamos ejecutando la obra de asfalto que nos corresponde.